Bien, bien. Venga, va. La última, tú. Va, focus, focus. Yo baneo las cosas rápido. Baneamos. Ay, Dios. Es lo que vamos a banear mañana, probablemente. No, no, cabrón, que se van a meter en stream y van a ver el band de Kalista y lo van a saber, tío. ¿Tú crees? Claro que sí, cabrón. Bueno, pues baneo cosas random, ¿sabes? Hay mucho dinero en juego y la gente tryhardea, ¿sabes? ¡Ah, que hay dinero en juego! ¡Claro, cabrón! ¿Cuánto? 15.000 o 10.000. 15k. ¡Activate! Yo haciendo un first time de monitor y de todo, tío, me gusta que era por la risa. Bueno, nosotros, ¿por qué no hemos leccionado? Vale, yo en mi caso no lo sabía. ¿Vosotros por qué habéis jugado así? ¿Y qué más? ¡Shaya! ¿Qué hacemos? Es muy guarro de Negar Rakan, así por la cara. No, no es necesario. ¿Quieres jugar la Ori? ¿Quieres jugar la Ori silera o no? ¡Oh! Preferiría que no porque no la vamos a jugar mañana. O sea, seguramente la piquen ellos o la banearán o la banearemos. O sea, no... ¿Quieres jugar todo aquí, Pepi, algo en Tassaya en general? No. ¿Cinco segundos? ¿Algo? ¿El Dravencito ya por la cara? No, no. ¿Qué piqueo? Sí, sí, sí. Dale, Draven. Draven. Lo más que ahora piquean support a Brown, pero... No, no, no. Pero ahora... Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora picamos un glove, picamos... Yo puedo coger... Yo qué sé, tío. Tranqui, tranqui. Ya sé, con Draven no está... Tengo, tengo. Tengo armas. Un campeón fuerte. ¿Un Graguillas o un Jarvan algo así? ¿O mola o qué? A ver... Gragas. Lo puedes jugar. Me pongo una tristana medio o algo así. Un terrorista o un Lucian. ¿Sí? Venga, vamos. Me juego un Gragas. A ver, es Flex. Ellos no saben. Madre de dios. Nos van a follar mañana, eh. Tío, qué hablas, cabrón. Pero qué dices, cabrón. Estoy viendo sus fights ahora mismo y vamos. Sus fights son fights de gente normal. ¿De qué? ¿De los turcos? Sí. Estoy viendo esta fight ahora mismo. Una fight donde se ve nivel en general. Donde se ve nivel, ¿no? Nada, pero tú ten en cuenta que hemos jugado realmente. O sea, hemos jugado muy por debajo de estas posibilidades. Sí, sí. Sí, sí. Me da sensación que es muy mal. Vale. Vale, me puedo pegar el Jace también. Contra Gindra. No va tan mal. Contra Shaya también va guay el Jace, eh. Pero... Sí, contra Shaya, sí, sí. Vale, por eso. Vale. O tu eco legendario, tío. No, 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 no. A ver, Jace es Presbyx. A ver, yo manejaba... Aunque me dejo cerrando, supone. El Rakan, por ejemplo, que... Si quita el Rakan, está bien. Pero no tenemos... Sí, ¿quieres quitar el Rakan? Sí, da igual. Sí, da igual. Si juegan otra cosa en Gage o algo así. Uy, al Nautilus, quizá también lo quitaba. Y... Es que... No, porque si vas Nautilus, tú vas Leona. Y ya está. Nos ganamos el T-Patrio siempre. Vale. ¿O qué? Sí. Sí, eh. Tenemos también Brown, que tampoco... Que yo qué sé, ¿sabes? Grande Mastón. Que va bien contra Syndra, también. Y tenemos ya el Rango con Gage. Va, pero aún da mucho asco, eh. A ver. La Syndra. Yo gané a Barracan, tío. Yo gané a Barracan, tío. Entonces ya tenemos Bans, cabrón, que no tenemos Bans. Ah, pues entonces ya está de igual. Pero claro, es verdad. Perdón. Se pone que las prácticas van antes que el torneo. Que va, va al revés. El torneo, después entrenamos. Ya lo dije, tío. ¿Qué somos, tío? Somos los genios. Nos hemos dado cuenta del torneo. Igual ha llegado a practicar. Quizá, pues bueno. Bueno, aquí que viene. El blind pick top lane. Eh... Se van a picar buen, tío. Hay counters, pero como tenemos... A ver, tenemos a B conmigo suficiente, eh. En plan, pues si quieres ir una D. Qué guay de ver. Pero si quieres ir una buena buena. A ver, puedo meterle a un NAR, si no, pero... O bueno, puedo meterle también un... Nada, venga. Un... Un NAR. ¿No te gusta el jazz de blind pick, tío? Contra Syndra, Chaya, no tanto. Nada, nada. He jodido, he de jugar. Contra Viego va guay, pero... Sí, contra Viego sí. Ya, sí, pero contra Syndra. La verdad. Creo que debería haber hecho igualmente buen, la verdad. El Ving es... Lo blind pickaba en los walls, yo por eso lo digo. No, el nerfeado o algo. No, Gerard se lo pica mucho y se puede blind pickear. Pero para mí tampoco tiene... Yo voy a ir a full enfermo, en plan... Voy a ir con Rabadon de segundo, que yo full apesa. Rakan. A ver... Puedes ir... Nautilus, puedes ir... Aita tampoco es malo, ¿no? Hágame. En verdad... No, la fantasienda en verdad... Mira, a Lissandra no me le gusta, pero si sabes jugarla, claro. A mí me gusta Lissandra, claro. No se ha jugado tanto por otra cosa. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si sabes jugar, dale, cabrón. Sí, sí. Es verdad que... Igualmente aquí creo que ha sido una troleada, ¿eh? No debería nunca picar a Kinar, tío. Porque si hacen un mal fight, yo creo que no han reventado el draft. Hostia, si hacen un mal fight, perdón, el draft. Fardagri, tío. Fardagri, ¿eh? Es su render. Y que hubieses picado ahí un buen blind. ¡Papi se está agachando todo! Sí, puede piquear cosas como Jack, Sofiora, pero tenemos... El problema es que puedes hacer más buen como... Y saleis de mente, porque yo voy a ir full para abajo. Sí, pero... Bueno. Pero da igual, en plan... Pegas igualmente, ¿no? Grande master, where live master king, where live master king. Se puede, pero... Blank. A ver, no es mejor. Es buena buena. A las malas, ya. Sí, sí, una buena, quizá. Sí, porque en verdad, si se pica mal vídeo, tío. O sea... Estamos jodidos. Vale, pues es una game para jugar para abajo también. Wow. Lo que pasa es que somos red side o blue side. Somos blue, ¿no? Somos red. Somos red, coño. Vale, pues hay que llevar cuidado porque el viejo puede gankear bot antes que yo. Porque... Por este side es... O sea, no puedo ir antes que él. Es imposible. Hay que respetarlo, ya está. O sea, poneos guardas de... Y ya está. Medio creo que popía el pushback. Con rompe escalado. Sí. O sea, esta game es importante de spokear el viejo porque tiene entre líneas que la pueden gankear, eh. Y además tenemos líneas super por la directa, tío. Me dirás hace pronto, la verdad. Ya, el cabezón. Vale, yo te puedo poner una guarda aquí. Guarda de aquí. Yo hago tres camps en topside, pero el viejo puede hacer tres camps en bot e ir antes que yo a bot. Entonces guardeáis, ¿vale? Ya está. En principio, no debería quitarla o doble, ¿vale? Es fake war, ¿no? En principio, ¿no? Pero yo voy a ir para... Dale, dale, dale. Da ti a oro, cabrón. Toma, 20. Ya está aquí, tío. Ya están aquí, tío. Traqueados. Pues no. Te pongo esta guarda así que yo en este bus. Para el level 3. Las 20, ¿eh? Vale. Creo que... No sé si ha guardado aquí, eh, el pibe. No, porque... Pero es un poco rando, ¿no? Este ya voy a trackearlo. Ese es... Yo, en principio, a top lane no era del 100%. Cuando tenga 6, a lo mejor puede pasarte ya. Te diría diciendo. Pero por lo general... Tenemos clip potencia del 6, pero pre-6 ya... Bueno, sí, sí. Fue a separar bolding, a full bolding. Yo, igualmente, voy a hacer el primer objeto bot de los 3 de movimiento. Vale. Vamos, Mercs. Está buen texto. Bueno, es que no sé si está abis, eh. La verdad es que mi cleanse es bastante inútil, eh. No vale para nada. Bueno, vale. Estoy en desidra, pero ya, mentira. No, tu cleanse es una puta mierda. Al prender. Por si va a Elixavus, el otro. Ya, pero... Una mierda. Ya, ya. Buah, me apetó el PC, tío. Buah, me apetó el PC, tío. Eh... ¿Qué quiere hacer? ¿Te vas? No, no, no. Lo vendemos tú, vete para arriba. O sea, no se puede... Si, pues tampoco puedo hacer nada, porque si empiezas a pulsarte, es jodido. No, ya, pues ya está. Pues quédate ahí. Pilla... Incluso puedes ir al rojo a joderle al viego, sabes un poco. No, porque hace Dario fantasma y pudo morir. Nah, pierde mucho, sí, sí. Da igual. Yo aquí pille el level 3 y me voy para abajo. Eso sí, puede hacer dos camps el viego y gankear de medio. Lo único. Estoy jugando a Aires, voy a jugar para vos. Sí, pero juega para abajo, ya está. No, me duele la hecha ya. No, que se tiene la puta. Me he comido un tower kit, bro. Estamos ya estampando la hueca. Me calentó. Vale. ¿Qué tal el viego ahí? Estoy jodido, he troleado. El viego aquí. Buah, yo también he troleado, vale. No, 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 he troleado, troleado. Me he comido un tower kit. Tengo que salvar aquí, eh. Pero está a level 2 el viego, pero yo estoy por aquí. No tienes flash el viego, eh. No tienes flash. No tienes flash. No tienes flash. Soy muy free kill ahora mismo. Trae, si estoy en el que ha echado a mí, no debería pasar nada. No. Yo ahora puedo hacer cobertura en both type, eh. ¿Has tirado flash Kindra? No, no, no. No, no, solo flash de viego. Vale, vale. Está el viego en golems. Yo voy a ir a por sus raptors. Uy, no puedo pegar, eh. Soy level 3 con esta wave. Tengo el push igualmente. Sí, lo quiero jugar aquí. Va, esto no está. Pues voy a llegarle en golems. No tiene flash el Pyrus, si te lo encuentras, eh. Various Mish, probablemente en base. No está aquí el viego, eh. Cuidado que a lo mejor Darius sería muy random, pero puede estar ahora mismo ahí, eh. No, no tenemos idea, no. ¿Lissandra no? ¿Uno por uno? Vale, vale. Ah, no hacemos nada. Vale, vale. Si no lo ve, no lo ve si ya está. Está por arriba viego, eh. Vale, malo es que está haciendo un subpulse hacia él. O sea, a lo mejor me pueden buscar gankeo, pero bueno. Debería poder sobrevivir. Ah, estoy bien, estoy bien. Voy a pillarme esto y recupero mi top side. Le he quitado el golem, por lo menos. La cinta quiere recalear. Quiero recuperar mi top side en los dos puntos. Qué bueno. Yo tengo que vaciar también. Yo tengo que posar esta wave arriba. Debería poder ir sin problemas, salvo que venga... Aguanta. 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 Está pegado arriba. No tiene flash el pavo, eh. Ah, la cinta se ha quedado una wave más. Aquí era de muerto, yo creo. Esa hace mega. Estoy jodido, tengo que posar esta wave. Es enorme. Si bien los fondos ganamos. No tiene ghost, ¿no? No sé si ganamos el 2-2. Sí, sí, sí. Con esta wave sí. La cinta está en bache, ¿vale? A ver, no me ha ganado. Da igual, pero yo voy por si acaso. Vale, ya está. Te puedes quedar. Está cuchi, está cuchi. Vale. No creo que lo haga. Yo luego haré te de por de vuelta y me hagas por culo, eh. Yo me puedo quedar aquí y meto un flash y... y tal, pero... Creo que voy a hacer te de por de vuelta, ya está. Está en verdad jodido, eh. Me puedo quedar aquí, pues a muerte viene esto por línea. Si le he hecho un K, le voy a motivear. No es mala. No, me puedo dejar de away, que al más que no se haya guardado o no, eh. No, yo creo que recoleo a ti. Vámonos. Que no pierda bot tight. El pego si hay. Está una vida la Syndra. Voy a ir para ya, para bot tight. Si no, que la sea, jugamos el 3 para 3. Tendral está lo que está en medio. No se puede mover, ¿vale? Está bastante loco. Le he parado al Raka, pero... Raka, Raka, Raka. Lo matamos. Muy buena, muy buena, tío. Que te vino para acá, eh. Tengo flash, tengo flash insane. Tienes tranquilo todavía. Sí, 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 sí. No puede trasear ahora. Vale, ya está. Trasear ya. Que no trasee la wave. No pego nada, eh. Me doy 100%. Voy a tirar la E por aquí, eh. No, no la puedes... Vos poder, a favor. Bueno, ahí siempre esas online es un aliado. Para esas otras. El mid está uno de vida. Yo creo que tiene que baquearse la Syndra. Vale. Hay que darle un recolaporte. Cuando se recolera, jugamos así. Estamos super agead. No puedo darle ahí, eh. Raka medio. Raka no hay medio. Estoy bien. ¿Quién pinga el Raka? Sí. Ok. Quizá lo pone aquí detrás, pero... ¿Puedo hacer aquí? No puedo si juego contigo. Baru está pillando planta ahora mismo. ¿Cuántos están aquí jugando? Baru está ahí. Cuidado con... Con las Syndra, chostas. Raka de aquí. No va a llegar a estampar, creo. Está, está guardado aquí. Más o menos. Ah, está el Raka detrás. No puedo ir. Yo también estoy por aquí. Me tiro las dos cookies, eh. Tengo cookies. Ahí tiene aquí. Ah, igual. Pero lo puedes limpiar. ¿Quieres hacer engage? Que no pulsea y ya está. Ah, lo único que puedo hacer es esto. Vale. Respondele la wave, ya está. Yo me hago gratos aquí. No le dejes sustain. Tengo el item de soporte, eh. Si no está de puta madre. Tienes tú la Syndra. Ten cuidado. Sí, sí. Si me das tú la Syndra me entabas con Free. Ya lo sé, ya. Le quito el guardé este. Y me voy. Voy a ir contigo, eh. Si bien nos pegamos ahí, ya. No tienes tú durante 15 segundos la Syndra, eh. Dolor está arriba. ¿Quieres ir por atrás? Mira. No tienes tú la Syndra todavía. Yo estoy por aquí también. No tengo mucho daño para jugar esto. Mira, mira, mira el Syndra. He parado la W al Rakan, creo. Creo que le he parado la W al Rakan, eh. Si empatáis... Es buena, Loco. Tanqueo, tanqueo, tanqueo. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, Loco. La Syndra ya está. Vente para abajo aquí, Tauta. Con esta W de medio voy muy fed. Me he cedado. Arriba está con poco avión en su push. Diviar no podemos, ¿no? Tiene TP. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, medio. Jal de abajo, jal de abajo. Vente, Tauta, vente. No flash. Estoy aquí, no puedo jugar, eh. Esina, 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 esina. No, 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 no. No tengo cds, tío. Esquivo, esquivo, esquivo. Eh... No esquivas. Está bien, eh. No tenéis eso, lo matamos. Vente para atrás, vente para atrás. No puedes jugar, no puedes jugar. Tengo TP en medio, eh. Gigi, esina está tocadísima. Diego no flash ahora mismo. Ay, qué pena. Uff, qué pena, tío. No cancela antes de tiempo, igual. Me va a parar, eh, bro. Uff, da igual. Guau, tírala. No puedes jugar ahora. Diego recolea, eh. Irá para arriba ahora. Recoleo también. Yo quiero defender ese herald. Pilla aquí el level 6 en rojo. Quiero pararle el bug a este hombre. Eh... ¿Diviar arriba? Sidi. Ah, tengo que buscar la siguiente en medio. El viejo va a estar por aquí. Tiene ultimate, eh. Es que lo tengo... Bueno, yo voy a jugar todos los más recibes. Cuando alguien pueda... El divio arriba gratis. Puedo buscar estar y estar y moverme. Yo puedo ir allá, pero estoy muy lejos, eh. Puse este y me muevo a top, ¿vale? Que la siguiente no tiene... Ah, el viejo está por abajo, eh. El viejo está por abajo. El viejo está por abajo. Puede estar bien. Puede estar bien. Puede estar bien. Pero cabrón, espérame. ¿A qué te refieres? Da igual. Si es que la wave es canon. Vale, vale, vale. Entonces ya aquí yo espero. Espera. Espera. Yo como en dos. Yo ahí no he dicho ya. Hace el life. Diego está atrás, eh. Diego está atrás. Tenía 5 segundos. No tanqueo. Pues no lo mato, bro, eh. Diego está aquí. No, no lo mato, bro. Ghost OP, tío. Hostia, pero... Esto ha sido muy raro, eh. Si bien, si sabéis el ghost. Ya, atrás. Tengo flas todavía. Tiene mega, mira. Opina la cintra también, eh. Tengo flas, tengo flas. Tengo flas, tengo la ulti, eh. Tengo flas, tengo flas, vale. Tengo flas. Tengo flas aquí, vale. Tengo flas aquí, vale. Ya, ya. Tengo flas aquí. Tengo flas aquí, flas aquí. Tengo flas aquí. Tengo flas aquí, flas aquí. Yo creo que no estaba en forma de Martí, yo no llegaba acá, ¿no? Claro, claro, yo creo que no había prisa por empezar, estaba el tío rodeado. Y empezar con la E. Jote, hago la R ahí si queréis. No creo, ¿no? No, 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 da igual. Yo voy a jugar el rojo y juego para dragones y bot type. Está bien. Nevermind. Hay que pillar esta, esta mi trajo de free. Vamos para abajo. Le quiero joder al tío este. Estoy yendo, ¿eh? Ahora va a estar el stun, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene flash, creo. Vale, está el viejo por arriba. Quiero tibiar el bot type, tío. Lissanda, vente. Eh, me gustaría jugar para plates, yo creo. Sí, sí, sí. Tú toca plates. Yo tengo stowwatch, ¿eh? Me viene a dar el sabor a medio. Qué buena. Vale, ¿esto? Le quiero chucar un poquito. Con la cuya está, ¿eh? Vale. Me viene este animal. Tiene 6 el Racken. Yo no puedo jugarlo aún. No, no, ya está. Está bien, está bien, está bien. Vale. Este tío es un animal. Se la pela. Ha perdido muchísimo en medio. ¿Me puedo quedar con la planta? De hecho, me voy a quedar. Sí. Vosotros en plan, ya al web de bot y veníos para dragón. Debería despedir, tío. Sí, sí. Se quieren pegar. Tengo 6 en este dragón, ¿eh? Yo lo puleaba para arriba por el Jace, tío. Vale. Vale. Estoy ready para pelear, ¿eh? Fai, te damos aquí, ¿eh? Si viene. Tengo flash. Arriba, 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 ¿eh? Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¿Puedo flashear a la Syndra, eh? Espérate. Vale, tenemos que... Vale, ya sigo. Vale, ya sigo. Vamos a jugarlo. Tengo flash W aquí, ¿eh? Estoy dando a Syndra, ¿vale? Pues pule a la Syndra. No tengo nada de mala, tío. Qué horrible. Don reset, don reset. Don reset. Horrible, tío. Mala runa. Le doy, le doy, le doy. No tengo nada, ¿vale? Pero confío en vosotros. Vale. Vale, ya está. Ya está. A compres esos mails, los mataría a todos. Ah, va, sí. Ok. Nice. Ah, está bien. No, no, pero se nota demasiado, tío. Debería haber ido... Es en river. O es en river, ¿no? No, claro. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale, guay. Voy muy muy feta ahora mismo. Voy a recolear ya. O sea, que juego a colocar. Ya está. No voy a hacer nada. Mira si pilló mi tío en base, tío. Y a la E, cabrón. Dame la lágrima. Nice. ¿Te da esta? Nada. Sí, sí. Si lo pillan... Es como si lo pillara un campeón, ¿sí? Tiene el viego por aquí. Hay que mancharles el Heald ahora. A lo mejor lo ponen en topside, ¿eh? Va a venir aquí Darius a hacer... Vale, voy. Voy para allá ahora, Werly. Creo que te quieren divear. Sí, te mejor viene el viego, pero... Lo tienen complicado, no pueden. O te quieren divear o me quieren invadir a mí. Está aquí el viego, sí. Síndra está chanqueada. Eh... Vamos al Raqqa. Yo me empiezo a golem. Yo me empiezo aquí de muerte, eh. De hecho, voy a explotar un poquito. No es la vida, eh. Chaseo aquí, eh. Chaseo, chaseo. Sí que no por aquí, eh. Ah, estaré tú en la Síndra. Yo creo que... Le estoy dando una R, eh. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Tengo combo en uno, tío. Vale. He bajado a vida. Tenéis al viego por detrás, eh. Vale, está aquí. Puedo pulsar y, digamos, esta voy a C1, eh. Tengo mentico en base, eh. Vale, vale. Juegale agro, tío. Yo baqueo ahora. Es mortal este, baqueo. Las tiendas debería tapar a medio. A ver, está aquí. Sí. A ver, está aquí. Quieren poner el general en medio, eh, creo. Hay que masterarlo. Vale, estoy yendo. Tengo dos de port, pero mirad. No lo creo, pero... Oh, tío. Vamos a perder a C1. Vale. Van a poner el Geralde. Casi salgo. Vamos a jugar. Estoy aquí. Me ha aplastado el Rakan. No, pero no. Podéis contener por mini. Siguiendo, siguiendo. Siguiendo. Indra no ha aplastado, vale. Yo soy mini, eh. No aporto mucho. Tengo E en 3, E en 2. Uf, ¿a quién le voy? Nada, tío. Yo te he peido en 4. Podría por Vigo aquí, a lo mejor. Estoy rotando pa'l medio. Yo voy a estepear aquí y me voy a pegar. Bueno, pues... Van a dar muy fácil, sí. Mira, vale, Werlyb, eh. Mira por la cintra. ¿Qué pasa? Viene por aquí Rakan. No te voy a detener esto. Quiero ir a por la hacienda yo por aquí. Vale, nice. Ah, recoleo, tío. Recoleo, tío. Puedo fogear ahí, pero tengo que recolear, tío. ¿Me quieres quedar aquí o...? Sí, sí, sí. Bueno, al menos tirar. Dale, dale. Sí, 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 sí. Tírate, tírate, tírate. No, Draven ya está en medio. Ah, vale, vale. Nos dejamos en medio. Bueno, pero con el Draven en 2 bot, ¿sabes? Sí. Buah, estamos mega, mega opresif. Esta mid wave en tu bot. ¿Está aquí el viejo? Ya, yo lo tengo en mi tico ya. Estoy fuertísimo. ¿Me han desplazado mejor o no? Una mid wave más, vente aquí, Chauchas, y espacuamos para bot side. Que no quiero que le hagan engage al... Ya, con la F. Yo con esta wave tiro torre. Si no, no viene. Está el viejo ahí en bot, eh. Es rojo. Claro. No me dais pa' base. Vale, vale. Cuidao aquí, Chauchas, cuidao, cuidao, cuidao. Me ha gastado 2 cooldowns. Dale, ¿este? ¿Al Diego? No, 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 no. Vete, vete, vete. Me ha desplodeado, eh. Tengo cuba aquí, quizás. No, es que no le quiero. Quiero tirar la torre. Es que yo tampoco tengo ulti, tío. Ahí no hacemos nada. No sabía ni que te estabas pegando, este hoste. Tengo que pegarme, la verdad. Vale, tiramos abajo. ¿Sabemos algo de viejo? Claro, después voy a ir a por la torre, pero... Está por abajo, viejo. Aquí juego no hay tost. Juego, juego. Juego, juego. Recorrí a Chauchas cuando pueda si juego en puntos en medio. Está Dragon Vivo todavía, eh. Tenéis full trayo, pero ya cuando pegáis. Tengo que tener por ventaja toda partida. Bueno, harémoslo porque si no lo tengo, pero... Sí, hay que hacer dragones ya objetivos, tío. Era lo también. No tengo en 6, soy imparable, eh. Ahora mismo. Vamos ya para drake. Hacemos drake primero. Vale. Aunque sea un poco late, pero de 4. De hecho ya puse a esto. Y moverme también para dragón. Para asegurarnos que os sea más gratis. Y yo haría otra mid wave en tu heraldi. Y hacemos los dos, tío. El heraldor no está up. Vale. Yo puedo moverme cuando quiera. Tengo mucha visión. De hecho, tinda va a quedar en un boost. Vamos a evitar a los 3 puntos. Pueden pasar en topdite, eh. Cuidado. Vale, estoy dejando tocadísimo de vida. Vale, vamos medio en tu heraldi. Si vienen ellos para arriba. Darius está con muy poca vida. Me gustaría pegar esto, eh. No tienen top blender ellos. Así, así. Está bien así. Está bien así. Está fullzone ahora. Está Diego aquí en heraldi. Cuidado. Están aquí todos, eh. Ya, ya. Está aquí Rakan. 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 Es 4 para 4, ¿vale? Al Rakan me sirve. Le encierro aquí yo a Rakan, eh. Está muerto. Le he metido half HP. Dale Rakan. Dale Rakan. Vale, espérate. Tengo E en 3. E en 2. Están poco a poco. Se van poco a poco y nos reventamos. Vete a la 1. Vale, espera al de 3. Ahora voy a base. Puedes tirar también arriba, no, Werly? Sí, sí, al de la. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. Me tira esta torre también. Tenemos heraldi ahora emitiendo tu bot de manual. Juega a este la pelada, ya está. Bueno, cuidado, cuidado. No, 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 no. Va, queda, va, queda. A mí me da igual, la verdad. Yo diría que no vamos, creo. ¿Qué? ¿Cómo? Deboot, deboot, deboot. Yo prefiero ir contra Syndra. Vale, vamos un poco delayed en una wave. O sea, te quiero decir. Jugamos en la siguiente, ya. Yo habría que medio. Tiene un teleport, tiene un teleport. Voy ahí, voy. Fight, 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 fight. Vale, me ha parado. Está ahí. No hubo un pizza ya. Ostia. No hubo un pizza ya. No hubo un pizza ya. 0-400. Me ha quedado un poco coche. A lo mejor viene aquí para pararme reset. Voy, voy por medio, mira. Ya está. Está muerto. Juego con el Raven. Ya está. Están zoneados. Pongo G al medio. Aquí, aquí, aquí. En este choke. Sí, sí. Tengo muy bien top para tirar torre, ¿vale? Tengo que tirar esta torre con la wave de top. ¿Qué pasa es por aquí, tío? Eh, cuidao. Mira, mira, mira. Por atrás. Peel Draven, Peel Draven. No, no. No, no. Piltre bien, piltre bien, loco. Me canté lo la... Ah, no tengo WTF, síndra. No tengo ayuda. Está no CP. Tirae. Tengo W in top. Ah. Pero se va, se rompe, se rompe la wave. No sé. Hola. Vale, yo también baqueo. Pues tengo que forzar el Nashor al 20 con Draven, eh. Mira como va a driven, tío. Dios santo. Me va a parar el puto para Wester. Vale, yo me hago un cao, también tengo el smite. ¿Qué estás seando, tío? ¿Qué le pasa, tío? Jugamos W in top otra vez, ahí está arriba. Yo he burrotado en medio. Seguro que la Chaya no se la espera aquí. ¿Tiene ulti Chaya? Jura, Lea que no. No, no tiene. Un juego justo lo ha recuperado. Ah, tanque, tanque. Mente visión y ya está. Estoy aquí detrás, eh. No tengo nada para mencionarle. Vale, sí que me ha llegado el combo. Le sigo, le sigo, le persigo, le persigo, eh. Juega lo en low, porque casi ya está. Mira, mami. Estoy por la espalda. Tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Vale, no es un primer dinosales, pero vale, Ox. Hostia, puta. Ya. Liada. Sí, me va, porque he dado el... Me ha hecho flash el pavo. Se nota ahí mucho el aftershock. Me ha olvidado por el Syndra. E ignorar al... Esta el Darius. Ah, estaba viendo venir Jura. Eso es muy gala, Damián. Me ha faltado el respeto. Hostia, me ha pegado con la R el Darius, Lord. Claro, es que ha pillado la R conmigo y luego a ti te mete R full carga. 800. 800, sí. Vamos a hacer drags, si no. Hostia, parando los Revejas, tío. Quizás el Diego venga por aquí. A ver, tenemos que matarlo en dos combos. Te está viendo, ¿no? Sí, puede estar viviéndome, pero me la suda. Ah, estaba el B-Kungle de ellos en top, se sería, eh. Tengo el B-Slaught, chico. Ah, por no. Juegadlo, juegadlo. Tengo cooldowns en dos. Está muerto. Estamos Baron ya, está muerto el Diego, eh. Sí, tengo guste. Yo es que tengo 3k, pero... Vale, da igual, drag, 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 drag. Que tengo 3k. He controlado el tempo increíble. Está bien, está bien. Estoy en drake, ¿vale? Yo, después de dragón, también recoleo y ya está. Y jugamos tranquilos, tío. Igual hay una puerta en esta torre, ¿no? Con la Syndra. Da igual, aunque lo pillen después tengo... No tiene, recién, pero bueno, la tendrá ahora justo. Vale, recoleo. ¿Ojito aquí o no queréis? Eh, están por abajo. No puedo ir, eh. Sealer para allá, un poco de steam. Yo creo que está muerto, ¿no? Oh, robando. Joder, tengo un kit aquí, cabrón. Me han pillado mis playos. Tengo, tengo flash. Quiero hacer midi en tu nasor, tío. Vale, vete para medio, eh. Tepi medio está way, si queréis. Sí, sí, sí. Los jugamos rápido, los jugamos rápido ahora aquí, eh. Sí, sí, sí. Tiene puerto. Mira en medio, mira en medio. Tío. Tengo un tío de la xaya, eh. Estaba una xaya, eh. Estaba aún en este prío. Se han pillado. Se ha aponeado. Se ha aponeado. Se ha aponeado. Se ha aponeado. Oye, se ha aponeado. Oye, se ha aponeado. Tiene puerto. Oye, mira, eh... Oye. Lo pongo bien, ¿eh? Qué pena. No les cuesta muy bien a estas cabrones. Si. La he troleado, tío. Voy a hacer un trato. ¡Aaah! Ah, Tao, vale, va, Fulgur. Qué troll soy, tío. Me vale la pena. Si yo voy a pegar el combo, la mato así. Ya va, y digo un poco testing. Vale, hemos jugado para forzar Nashor, ¿no? Ahora mid Pryo, pillamos visión, forzamos. Yo forzaba en bot la Pryo, porque yo estoy en tempo ahora, una. O sea, defendemos una y ya fue un ataque. No tiene ni flash, ni cleanse, ni nada. Si nosotros le damos... No creo que puedan, no creo que puedan. Sin R en Saya, está muerto, ¿no? No, lo tienes tú. Si quieres. Claro, pues ahí va, eh. No, no, no se lo pueden hacer, que va. No se lo pueden hacer, que va. No se lo pueden hacer. Claro, es que este tío corre a... Voy a por él, tú. Así yo me llevo. Tengo flash, ¿puedes pegarme? Joder, vaya golazo, loco. A ver, os digo que no tiene... Se lo van a hacer o no? No he peleado. Y gastar esto en Syndra, la matamos aquí. Están, 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 están. Están, 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 están. Tengo TDP, pero si es aquí, desaparezco. ¿Tenemos un blue drinker? Sí, lo tengo, lo tengo. Vale, vale, posparlo cuanto antes. Sí. ¿Voy? 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 No lo pueden bajar. Voy a ir igualmente, de hecho seamos. Sí, sí, sí. Nos vamos a hacer nosotros, ahora. Nos vamos a hacer nosotros. No es RST. No tiene Flappy, vale. Seguílo, seguílo, seguílo. No tiene ulti. No tiene ulti. No, no tiene ulti. No tiene ni Flappy ni ulti. No tiene misión en el pit. No tiene misión en el pit. No tiene misión, da igual. Mira, 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 mira. Sigue, 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 sigue. Están unos HP los dos. Me encargo de puxar en medio. No tienen torres, eh. No tienen torres, sigue, sigue. Tengo line 3. Vamos. Vamos. Cuixo medio y rodamos. Volve la inip, ¿no? Uy, le he dado una en la ovella. Sí, tiramos doble, se lo entiendo ya aquí. Y terminamos, eh. Solten los ya. Eh. Yo tengo en tele, tío. Que es más bonito. Está muy besoso Morre el bingo Vamos, ripi, para esto Me da Bueno, hay que morir algo Son muy divertidas cuando se va para la doble Que coñazo Y tú estás tanqueando con los huevos, cabrón La troleada del 2 es bastante curiosa, la verdad La torre, tío, está muy bufada De este parque Entonces, para confirmar, mañana Jugamos a la 1 mejor de 3 Sí, así es Mañana a la 1, no No lo sabemos Si tal, te confirmas Hombre, se ha dicho sea por algo, ¿no? A ver, en el horario pone Literalmente, vais a Drututut este Y te pone el día siguiente Mira que os lo digo Drutut Voy Bracket Somos el Game 4 Y pone Game 4 Loser Team Contra Game 5 Loser Team Es decir Los turcos Veo 3 No son los turcos, bro Que no son los turcos Que no... Que Ah, no, sí, sí Sí que son los turcos Sí, 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 sí Nada, jugamos a la 1, ya está La 1 mañana Sí, 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 es verdad, es verdad Tienes razón, sí, sí Ves of 3, ¿ok? Mañana, 7, 8 Vale, ves 8 Ya está Vamos a trolear mucho no ganando, eh Holy shit Porque si hubiéramos ganado ¿A quién nos enfrentábamos? ¿Quién es Team NNO? Hasta el 10 Contra el de... Sí, uno alemán, tío Full random Va, pues mira Va, no pasa nada El equipo aburín, el equipo aburín Ahí está bien, pero... A ver, sí, sí A ver, bueno, si queremos ganar el torneo Tenemos que ganarle a todos los equipos, ¿sabes? A ver Literalmente, ¿no? Yo esperaba ganarle a esa gente, la verdad No te engañas A los 2, a los 2 O sea, los de las 8, los de las 4, pero... No sé, tío Por lo menos yo no he ni calentado, tío Ya, ya, ya Hemos troleado No, no Sí, sí Hola, chavales Hola, chavales Mañana ganamos Pues nada, mañana más y mejor Seguro Mejor, seguro Venga, también Sí, nos vemos mañana a las 12 y poco ¿Ok? Perfecto Venga, vale Venga, hasta mañana, chao Con tiempo de gano Ay, vaya panda de hijo de Aaron, puta Ya veis gente a Toplane Qué... Qué divertida es Esto es como el competitivo Se juega para la Toplane Guay y tal Depende de matchup Pero es cuando un equipo gana a otro en plan heavy Con bastante ventaja La Toplane simplemente es puro mirar Y no hacer absolutamente nada, tío 7-22 Me voy a jugar una solo queue Y me voy a ir para el gimnasio a hacer cardio Eh... Mañana te hemos jodido, gente, la verdad ¿Vosotros confiáis? Yo simplemente no confío a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!